El equipo te presenta, desde 9 de julio y corrientes, el partido entre el crimen docente y el ajuste. Es un partido contra los ajustadores, contra los buitres, contra Macri, contra Bullrich, que estamos dando la FUV, la GD, es decir, los estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires, cuando tenemos un conflicto docente ya muy importante, con seis días de paro esta semana, porque les han ofrecido primero un 25% en cuotas y ahora un 15%, es decir, los ajustadores ofrecen cada vez menos para la educación pública, para la universidad, y bueno, por eso estamos entrenando a ver si los podemos dar vuelta, porque la situación es que la UBA recibió 0% de aumento de gasto de funcionamiento, o sea, no son solamente los docentes, estamos con obras paralizadas en muchas facultades, donde hay edificios que no se pueden terminar, el de filosofía y letras, el de sociales, el de psicología, el jardín maternal que se tiene que hacer exactas, están paradas las obras, el hospital de clínicas que no recibió la partida presupuestaria de mil millones que estaba comprometida por el gobierno anterior, no han venido esos fondos, entonces, bueno, vemos que está esta política completamente nociva de la universidad, el presupuesto que se propone aprobar mañana es hasta agosto, el propio rector de la UBA reconoce que después de agosto no sabe qué va a ocurrir, entonces, bueno, nosotros estamos poniendo que haya un aumento de presupuesto real, que vaya por lo menos acompañando la inflación para que las obras puedan continuar, y que los docentes con un salario igual a la gasta familiar, es el reclamo elemental de cualquier trabajador argentino. Esta semana, toda una semana de clases públicas, de paro, de movilizaciones, y el jueves discutimos en un plenario de secretarios y secretarias generales, si no hay respuesta satisfactoria del gobierno nacional, bueno, la protesta va a continuar. Ya ganamos, fue contundente el triunfo contra el ajuste, el partido de los buitres, de los Prat-Gay, de los Bullrich, fue derrotado ampliamente 4 a 0, por lo menos hoy festejamos una victoria. No va a haber cambio de camiseta, este es un partido que se juega como todas las finales, usted vio cómo es. Finalicé el partido acá en el obelisco, el gremio docente derrotó de forma contundente al ajuste por 4 a 0, lo viviste por el equipo. Perfecto, vamos a más.